Ok, bueno yo les voy a enseñar la diferencia entre FindLinks y FindAllCandidates en la ventana de Workspace Volumes en Pro Tools. Primero que nada tenemos aquí una sesión, como ven no hay tantos tracks, muy poquitos tracks, demasiado poquitos, es un ejercicio de hecho. Y le voy a dar primero para abrir el Workspace Browser, como si, en la sección de Volumes. Nos vamos a ir, nos vamos a ir, me fui para Tools, vamos a ir a Command, vamos a abrir a Option y ahí está, Workspace Volumes. Tenemos aquí en las Locaciones, voy a elegir ejercicio 10, le voy a dar clic derecho y me van a permitir aquí unas opciones. Voy a ir a Relink para poder encontrar las opciones de buscar por, para ahorita explicarles por qué. Tenemos aquí la ventana de Relink, como podrán ver aquí tenemos todos nuestros archivos. y tenemos estas opciones inhabilitadas de FindLinks y FindAllCandidates. Bueno, la diferencia entre FindLinks y FindAllCandidates es que FindLinks te pregunta de que todos estos candidatos en particular, todos estos audios, sí te pregunta de cómo lo quieres, la manera en que los quieras buscar. Mira, seleccionas la sesión, seleccionas un audio o dos y aquí te da la opción de FindLinks. Y te aparece la Linking Options que te pregunta si los quieres buscar, si el archivo lo quieres buscar por nombre, por ID o por ambos. Mientras que, si quieres buscar todos los candidatos de ese archivo en particular, que te arroja todos, puedes seleccionar nada más uno, te permite, bueno, en este caso en FindLinks te permite uno o dos. Entonces, aquí en FindAllCandidates te arroja todos los candidatos de este archivo. Otra vez. Todos los candidatos de este archivo, en particular, no sé por qué no me los está arrojando. Deja, mejor selecciono más de estos, ¿no? Yo creo que necesito seleccionar un poco más de... Para buscar... Ahí está, ahora sí. Me arroja todos los candidatos habidos y por haber. Busca un solo archivo. En FindLinks busca un solo archivo a la vez. Y si te pregunta qué quieres buscar. Y en el FindAllCandidates no te pregunta ni por... Si quieres buscarlo por nombre, por ID o por ambos. Pero te arroja todos los candidatos habidos y por haber. De ese archivo en particular. Este... Yo creo que sí. Como no es una sesión tan grande, creo que... No sé. Creo que lo puedes arrastrar. Lo puedes arrastrar hacia... Hacia... Hacia la sesión. Justamente. Lo arrastro a la sesión. Y me lo pone... Lo voy a poner acá. Aquí te lo pone no como un track. Aquí te lo pone como... Editable, vaya. Ya. Bueno, pero sí. Sí, hay un poco de ruido ahí. Pero bueno. Esa sería la diferencia como tal de... De FindAllCandidates. Y FindLinks. FindAllCandidates te permite buscar entre todos los archivos habidos y por haber. Pero te busco... Te... No te pregunta realmente... Eh... Esa... Esa... Esa especificación de por cómo lo puedes buscar. Y FindLinks sí te pregunta por qué... Cómo lo puedes buscar. Este... Específicamente. Y te arroja un solo candidato a la vez. Espero que les haya servido. Bueno... Gracias a todos.